No vuelvo a creer en novias Aunque el amor sea sincero Tampoco en caballos mando Ni burros en los potreros Así me digan llorando Mi vida lo amo y lo quiero Se conoce en la mirada El amor que es traicionero Tampoco vuelvo a creer En la renquera de un perro Muchacha no quería viejo Si lo aceptes por dinero Bien remontado que yo andaba Como todo un buen llanero Buena silla, buena soga Mi revólver, mi sombrero Tenía una novia bonita Disfrutaba mi dinero No me cambiaba por nadie Me creía un esmeraldero De nada valió familia Vivir como ganadero La mujer cuando es mañosa Lleva el amor traicionero Pero me les puse alante Y les di un golpe certero A mi novia y su paimán Le tope el encamadero ¡Gracias! 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 Así que gasto una bala Que tengo en el cinturero Pero me puse a pensar Que quien estacaba el cuero No mato a ese perro blanco Que busque otro comedero Mejor me como un capón Los que engordo en el chiquero Creen que la vida es un juego Traicionando a un sabanero Pero creo que se quedaron Como bare gallinero Y que mi Dios me perdone Padre Santo verdadero Me voy a meter a brujo Me vuelvo hierbatero A ver si puedo amansar Aquel amor que yo quiero De tanto sufrir por ellas Me volví hasta rezandero Voy a dejar este ejemplo Pa' todo mi llano entero Traigame veinte novillas Veinte caballos certeros Veinte mujeres bonitas Poleadores y galleros Pues me voy con las bonitas Porque yo soy muy sembrero